¿Alguna vez han escuchado esa palabra? La dicen bastante, ¿no? Personalidad creo que es como tú eres rápido, tú eres bueno, tú le odias a quien, tú eres eficiente en tal, así, ¿no? Algo por ahí. Las actitudes de una misma misma. Claro, ¿no? Personal Miss también puede ser como que una persona que tiene sus cosas personales. Cuarto personal, su mamá personal. Ay, ya, ya, chicos. A ver, primero, Valesca, un gusto conocerte también. Ahora sí, chicos, todos me han dado aportes muy, muy buenos. Mira, Yasmín me está comentando algo personal, ¿no? Algo propio, ¿sí o no? A eso te refieres, ¿no? Algo propio, nuestro cuarto, nuestra familia. Nuestra computadora. Claro, algo nuestro, ¿no? Entonces, la personalidad es algo propio, algo nuestro, pero que se refiere a lo que mencionaban nuestros compañeros, ¿no? Nuestras características como personas, ¿no? Cuando ves y dices, ah, no, esta tiene una personalidad difícil, ¿no? Es muy renegón, etc. Entonces, ¿no? Entonces, se refiere a eso. A ver, vamos a ver aquí. Mira, aquí yo les he puesto un poco de historia. Es bueno siempre, chicos, conocer, ¿no? De dónde provienen estas palabras. Yo les comento, chicos, que en el siglo I antes de Cristo, los griegos solían hacer bastantes obras teatrales, que se llamaban tragedias, ¿no? Imagino que lo van a ver próximamente en sus cursos también de historia. Literatura. Literatura también. Muy bien, Fabián. En estas obras teatrales ellos usaban máscaras, muchas máscaras. Y a través de eso, ellos podían escenificar a otras personas, ¿sí o no? Otras personalidades y otros estilos de vida, ¿no? De ahí proviene una palabra griega que es prosopon, que significa máscara, ¿no? Y de dónde también va a provenir la palabra personalidad. Es muy importante, chicos. Ahora sí. Pasando un poco a lo que es la definición de la personalidad, es justo lo que estábamos viendo. Era la personalidad que era un conjunto de características. Es una característica muy importante, chicos, que va a ser estable en el tiempo. ¿Sí? Nosotros no tenemos una personalidad hoy y mañana vamos a tener otra, ¿sí o no? No. La personalidad es en el tiempo. Bueno, quizás la cambiamos ahora que somos niños y cuando somos adultos. Pero la personalidad se va a mantener. ¿Qué es lo más importante? Esta personalidad va a dirigir cómo actuamos. Y va a ser lo que nos diferencia. Chicos, ¿acaso ustedes creen que hay una persona que puede ser igualita a nosotros? No. No. Todos tenemos. No. No. Pero, Miss, yo he visto que algunas mamás tienen bebés y los bebés son así como que tienen la personalidad. Muy bien, Miss. Nos está diciendo algo muy interesante. Y que pelo comparten casi las mismas características. Mis, yo te quería decir que si una mamá tiene dos hijos gemelos, puede ser que tengan el mismo carácter o características físicas. ¿Así, Miss? Son distintos. Muy bien, chicos, lo que ustedes me están diciendo es algo que debemos recordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gemelos. Ellos físicamente son iguales, pero en su forma de ser, en su forma de actuar, son iguales, ¿no? Exacto. En su personalidad. Son distintos, ¿sí o no? Entonces, la personalidad es lo que nos hace ser únicos. Quizás hay una persona que se parece a nosotros, pero jamás va a haber una persona que sea idéntica a nuestra manera de ser. Miss, había como tres profesores, creo que dos o tres profesoras que se parecían igual. Tenía una que era igual a mi otro colegio y después otro que a mí mismo, el otro colegio. Claro, claro. Entonces, se parecen físicamente, pero no actúan igual. Entonces, ese es un tip para que ustedes puedan diferenciar ahí a los gemelos, a las personas parecidas. Me hizo una pregunta. A ver, chicos. Me hizo una pregunta. Sí, Yasmin. Yo tengo a mi hermanita de tres años y a mi hermano de tres meses. Y a mi hermanita de bebé se parecía a mi hermano. O sea, eran igualitos, igualitos. O sea, en fotos de DNI eran igualitos. Ah, claro. Era bebé. Mi hermana era bebé, pero ¿y ahora? ¿Por qué ahora mi hermana? O sea, cambia de ser inferno. Claro, chicos. El trabajo siempre se parece también igualito a mi hermano. Claro, chicos. Mientras nosotros vamos creciendo, vamos a ir cambiando. Tanto físicamente como nuestra manera de ser. Por ejemplo, a veces vemos que los bebés se parecen bastante físicamente, ¿no? Pero mientras van creciendo, su rostro va dando una muestra de características particulares, ¿no? Se pone más largo, se pone más gordito, más cachetón. Ya, chicos. Vamos a continuar. Un momento. Este, Nicole. Vamos a continuar los componentes para seguir avanzando. Y de ahí me comentas, ¿sí? Mira, en los componentes de la personalidad tenemos dos. Tenemos dos componentes de la personalidad. Uno que va a ser de origen biológico, ¿sí? Que es hereditario. Nuestros papás no los heredan. Este es el temperamento. Y el otro es el carácter. El carácter es de origen ambiental. Ese lo desarrollamos mediante, nos vamos interactuando en nuestro entorno social, ¿no? Ese se aprende socialmente. Ahora, chicos. Algo que yo les quiero recalcar es que no es que yo nací con un temperamento y así voy a ser toda la vida. No es así, chicos. El temperamento y el carácter son dos cosas que van a ir interactuando, ¿sí? Los dos interactúan a lo largo de la vida y van a dar origen a la personalidad. No es algo estable, ¿sí? Van a ir cambiando en el tiempo. Ahora sí, Nicole, comenta. ¿Qué me vas a decir? Mis, yo tengo un hermanito que recién acaba de cumplir dos años y se parece a mi hermano mayor y ahora se está pareciendo a mi papá. Claro, es algo que vemos bastante en las características, por ejemplo, de una familia, ¿no? Tiene rasgos tanto de mamá como de papá. Y a lo largo del tiempo se van a ir manifestando, ¿no? Van a ir cambiando. Muy bien, chicos. Chicos, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué era lo hereditario? ¿El carácter o el temperamento? El temperamento. Exacto. Exacto. Entonces, cuando a veces veamos que es parecido a papá, puede ser que tienen el mismo temperamento. ¿Sí, no? Ahora sí, ya les doy un tip por ahí. Ya, chicos, vamos a seguir avanzando. Ahí ya, sí, Yasmín, tienes problemas con tu cámara. Ahora, entiendo, quizás este... Sí, se vea un poquito su definición. Sí, hay mucho lag, chicos. ¿Pueden escucharme bien? Yo sí. Yo me escucho bien, sino que me escucho un poquito mal. Y mi batería está, a mí, en el 5%, un poquito. Está oscuro en la pantalla también de acá. Ya, chicos, vamos a tratar de resumir para que no se pierda la información. ¿Sí? Si no me escuchan, me avisa. Y hace un momento lo voy a tener apagado mi cámara hasta que cargue hasta el 10% nada más de mi batería. Ya, no te preocupes, Yasmín. Vamos a continuar, ¿sí, chicos? Ya, la pubertad. La pubertad, chicos, es por el periodo que estamos, bueno, que ustedes están pasando actualmente. La pubertad es la transición de la niñez a la edad adulta, ¿sí? Está, por ejemplo, podemos entender que la pubertad es la primera etapa de la adolescencia. En esta etapa de la pubertad van a haber muchos cambios físicos, psicológicos, en cómo actuamos. Y yo sé que ustedes también ya se han dado cuenta. Yo aquí les puse historias, ¿no? Que son ritos, chicos. Aquí en los incas, ellos hacían rituales. Aquí en los incas no existía la adolescencia. No existía la pubertad. Sino de frente del niño pasaba a ser hombre. Y eso es eso. Qué buena pregunta, Belinda. Yo te comento bien. Biológicamente no es posible, ¿sí o no? Un día no eres niño y luego te puedes convertir en un hombre. No es posible. Sin embargo, socialmente, sí. ¿De qué manera? O sea, tú haces tus actividades de niño, pero cuando llegas a cierta edad puedes ya asumir actividades de una persona adulta. Y es en ese sentido que en los incas no se consideraba, por ejemplo, la etapa de la adolescencia. La adolescencia. No existía la adolescencia, ¿no? El niño se entrenaba hasta cierta edad y ahí él tenía este ritual. Yo les he puesto aquí el huarachicuy, en los hombres, donde él pasaba una serie de retos. Y si los cumplía, él pasaba a ser un hombre adulto, donde ya asumía responsabilidades de un adulto, ¿no? Igual con las mujeres. Entonces, volviendo, ¿no? La pubertad, aquí ya en la actualidad, es una época donde nosotros estamos en transición. Mi novia la escucha bien. Gracias, Nicole. A ver, voy a repetir. Mi, yo te quisiera decir un pequeño comentario que desee. Mi, yo te quería decir un pequeño comentario. Sí, Yasmin, a ver, algo cortito para seguir avanzando. Ok, ya. Mi, yo vi una película que en otro país, sea en pueblos así, a los niños, que cuando tienen diez para abajo, este, a ellos les hacen trabajar todo y a los hombres le enseñan a llevar armas todo en la guerra. Y no importa que sea pequeño o alto así. Y desde bebés les entrenan hasta, o sea, desde los seis años para arriba les entrenan. Y desde pequeño, no importa ahí. Y luego, este... Es una película, pero... No, es una película, pero, Miss, este, eso existe acá en la actualidad, Miss, podría existir. Ya, muy bien, muy bien, Yasmin. Bueno, o sea, lo que yo les menciono, chicos, es que en algunas culturas no existe la adolescencia. Es decir, el niño pasa a ser un adulto, ¿en qué sentido? En que asume responsabilidades adultas. Entonces, actualmente, si ocurre lo que menciona Yasmin, ¿de qué manera? De que existe, por ejemplo, a los niños los hacen trabajar. ¿Pero eso está bien, chicos? ¿Está bien? No está bien. O sea, a las niñas, pues ya... O sea, es como que un país que no dejan que las niñas estudien, solamente... Exacto. ...que no sepan nada, nada, nada. Es por los derechos. Exacto. Exacto, chicos. Por los derechos, todos los niños tienen el derecho de estudiar, el derecho de no trabajar. Ahora, existen otras culturas, otras realidades donde quizás ocurren estas cosas. Sí, chicos, eso está mal, ¿no? Está mal, siempre hay que verlo de esa forma, ¿no? Chicos, vamos a continuar para que el tiempo no nos gane. Sí, chicos, vamos a continuar un ratito antes y luego vamos a recibir las participaciones porque tenemos que avanzar el libro también. Ya, chicos, vamos a hablar de los cambios. Yo les mencionaba que la pubertad es un periodo de transición donde se van a generar un proceso de cambio. Esos cambios pueden ser físicos. Mire, chicos, aquí le he puesto el estirón. El estirón. Yo sé que ustedes en algún momento... Ya, les voy a explicar qué es el estirón. Nosotros, los niños, estamos constantemente creciendo, pero llega una etapa, en esa etapa de la pubertad, donde uno crece mucho más rápido, ¿no? A eso le llamamos el estirón. ¿Por qué es asincrónico? ¿O por qué les he puesto aquí que es asincrónico? Porque lo que suele pasar es que las niñas lo empiezan primero. Es decir, que a esta edad las niñas van a ser más altas que los niños. ¿Por qué? Porque ellas comienzan en esta etapa a crecer mucho más rápido. Eso no significa que las niñas van a terminar siendo las más altas. Los hombres van a empezar mucho más antes, perdón, mucho después, pero por lo general ellos crecen mucho más cuando esto ocurre. Crecen mucho más. Ahora, el aumento de tejido adiposo. ¿De qué hablamos? De las grasas. Ahí ocurre una distribución distinta entre los hombres y mujeres. A las mujeres se les comienza a desarrollar lo que son los senos, ¿no? Ahí hay una fuente de grasa. Estamos hablando. A mí se me está formando los senos. Claro. Y los hombres, por ejemplo, en este momento, los hombres cuando ocurren el estirón se ponen flacos, muy delgados. Y también se da un aumento de la masa corporal. Ya, chicos, en los cambios de la pubertad, en los cambios físicos que estamos viendo en las mujeres, ocurre lo que yo les digo, ¿no? El crecimiento de los senos, aparece la cintura, la cadera, ¿no? La primera menstruación. Y Fabián tiene una pregunta. A ver, un momentito, chicos, para terminar, ¿no? La maduración del pubertad reproductor. Y en los hombres, ¿qué ocurre? La pilosidad facial, ¿no? Le va saliendo aquí vellito, ¿no? Por eso que más adelante es donde se afeitan. También el crecimiento del pene, de los testículos. Y en ambos, tanto en mujeres y varones, va a ocurrir, ¿qué cosa? El vello púbico y axilar, ¿no? En esa etapa comenzamos, un ratito, en esa etapa vamos a comenzar un poquito más a usar, ¿qué cosa? El desodorante, ¿no? Como que ya oleamos un poquito más, ¿no? Ya, mis, mi primo que tiene, que como hace dos años, ahorita creo que tiene 16, 17, 15 años, en edad antes era gordito, ahora es flaco. Y también, mis, ¿es verdad de que cuando duermes creces? Bien, chicos, a ver, primero, lo primero que me comentaste, ¿sí, chicos? Cuando se da el estirón, uno se vuelve alto y por lo general delgado, baja de peso, ¿sí? En función a lo que me dice de cuando uno duerme crece, sí, es muy cierto, chicos. Dormir es fundamental para dos cositas, crecer y la segunda es para mantenerse joven. Para no que le salgan arrugas, ¿no? Dormir nos permite mantenernos joven. Por eso estás joven. Exacto, yo dormía bastante, chicos. Por eso ustedes tienen que dormir también, ¿no? Si no, 20 años y ya van a estar arrugaditos, arrugaditos, ¿no? No, pero tienen que dormir en las noches. Porque, chicos, yo les digo, dormir en el día no es igual que dormir en la noche. Cuando dormimos en la noche, el cuerpo descansa. En el día no, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Dormimos así superficialmente, ¿no? Ya, chicos, vamos a terminar. En los cambios en la pubertad, chicos, tenemos psicológicos, ¿no? Tenemos que nos damos cuenta que nuestro cuerpo está cambiando. No somos conscientes de esos cambios. También nuestra imagen corporal. No nos damos cuenta que nos vemos distintos, ¿no? Nos miramos al espejo. Nos importa un poco más nuestro aspecto físico. Nos damos cuenta, o quizás le tomamos más atención que yo soy mujer, ¿no? Mi compañerito quizás, nunca le había visto así, pero me doy cuenta que es hombre, ¿no? Tiene características distintas. Entonces, también por ahí van apareciendo unos intereses en temas sexuales, ¿no? En conocer un poquito más sobre eso. Y el sexo opuesto, ¿no? Quizás nos comienza a gustar, atraer a alguien. También ocurre a veces un poquito de vergüenza, ¿no? Por lo general, ya en estos tiempos nos vamos juntando grupito de mujeres, grupito de varones, ¿sí? Eso. A ver, ¿qué me están diciendo por el chat, chicos? Ya está, ahí sería la clase y vamos a avanzar. A ver, Fabián, ¿me ibas a hacer una pregunta, Fabián? Sí, yo se lo había hecho. Ah, ya. Gracias, Fabián. Bien, chicos. Esa sería la clase de hoy. Vamos a avanzar con el libro, chicos. A ver, por favor, saquen sus libros. Sí, sí, sí. Ya está, vengo acá la página abierta, Miss. Hoy día nos toca nuestra personalidad, características físicas, carácter, inteligencia y valores. Sí, así. Yo me preguntaba a mi mamá si tengo libros. ¿Cuáles? Y algunos libros imprimió y no sé cuáles. ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Es que no sé si me han imprimido el libro mi mamá de Cívica. Ah, ya. Ah, ¿puedes preguntarle ahorita a tu mamá mientras estamos aquí abriendo el libro? Sí, Belinda. Ya, está bien. Muy bien, chicos. Quiero que abran su libro en la página de nuestra personalidad. Página 227. Bien, bien, chicos. ¿Todo tiene su libro ahí en la mano? Sí, Miss. Bien, aquí tenemos un cuadrito. Chicos, yo les voy a explicar algo importante. La personalidad, sí, muy bien, nos hacen ser únicos y diferentes, ¿no? Nuestra forma de ser. Así es. Miss, no lo siento. No me rompió. Ya, Belinda, no te preocupes. En tu cuaderno puedes ir escribiendo lo que ahorita yo les voy a indicar, ¿de acuerdo? Y ya cuando tengas tu libro, lo pasas. Entonces, ya, chicos, yo les decía, la personalidad nos hace ser diferentes y únicos, ¿sí o no? Pero la personalidad se expresa de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en nuestros valores. La personalidad está vinculada con nuestros valores. La personalidad no es lo único que nos va a hacer distinto, ¿no? Habíamos dicho que las características físicas nos hacen diferentes, ¿sí o no? No todos nos vemos iguales. Incluso los gemelos tienen pequeñas diferencias, ¿no? El carácter, la inteligencia y los valores son cosas que nos hacen diferentes. Entonces, chicos, vamos a ir anotando y definiendo, ¿sí? Sí, pero en los gemelos lo único que no, lo que va a ser no diferente es sus edades. ¿Por qué no se dan el mismo día? Bueno, puede ser. Es muy cierto, es un dato, la verdad que muy, muy cierto. Y también, Liz, va a ser al convivir. Eso lo va a ser lo, ¿no? Entonces, a crecer también, Liz, y también va a ser como... Cierto, muy cierto, chicos. Chicos, vamos a comenzar a definir, ¿no? ¿Qué son las características físicas? Físicas. O sea, cómo, o sea, eres grande, eres alta, ¿sí, Liz? Claro, entonces vamos a poner las características... Algo así, creo, Liz. O sea, tengo el pelo marrón, mis ojos son pequeños, soy china. Son los rasgos físicos, como habíamos dicho, por ejemplo, el color de cabello. Liz, Liz. ¿Sí? En este salón hay dos gemelas. ¿Aquí hay dos gemelas? Sí. Sí. Es tres gemelas. Ah, miren, chicos. Ya si terminamos rápido y por ahí nos vamos conociendo. Porque seguro también han de ser diferentes, ¿no, chicas? No creo que sean iguales. Sí, una creo que es más tímida y la otra es más confiada. Claro, ellos también cambian, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y una es más alta y otra también es alta, pero un poquitito le gana. Ya, chicos. Entonces, ¿qué hacíamos que eran las características físicas? No, son los rasgos físicos, el color de cabello, ¿no? La altura, nuestro peso, ¿no? Todo ello. Y algunas personas no se quieren por ser. Y todo ello en conjunto, ¿qué nos hace ser? Nos hace ver distintos. Ah, distintos. Listo. Ahí escriban en su libro. Son los rasgos físicos como el color de cabello, la altura, el peso. ¿Qué nos hace ver diferente? Y en los gemelos, algunos gemelos tienen el mismo cabello, o sea, es como decir, un gemelo tiene andulado y el otro también tiene andulado. Porque acá en este salón hay dos hermanas, son hermanas y son gemelas y son los dos. Y las dos tienen el pelo igualito. También tienen, son blanconas e igualitas, son. No tan iguales, pero sí son iguales. Chicos, yo les comento, ¿no? Las características físicas que nos hacen diferentes pueden ser súper notables. Como, por ejemplo, yo tengo el cabello negro y mi hermana quizás lo tiene más marroncito. ¿Cómo puede ser mínimo, no? Por ejemplo, mi hermana tiene un lunar aquí y yo lo tengo por acá, ¿no? Son detalles que también nos hacen ser diferentes. Ahora, chicos, un ratito, Yasmin, vamos a avanzar a lo que es el carácter. Ya habíamos dicho qué era el carácter. ¿Qué era el carácter, chicos? ¿Qué? ¿Cómo se llama? El carácter. Era un componente de la personalidad. ¿Cómo que a mí? Me olvidé yo. Ay, yo les decía. ¿Tú sientes? El carácter es esa parte de nuestra personalidad que no es heredada, sino que se desarrolla en función a... a cómo nos relacionamos con los demás, por el aprendizaje social. Mediante el aprendizaje social, nosotros desarrollamos nuestro carácter. ¿Sí? El temperamento era el hereditario. Este es de origen social. O sea, Miss, ¿quiere decir el carácter que cuando nos vamos socializando con otras personas, aprendemos cosas nuevas? Exactamente, Yasmín. Cuando conocemos personas, nosotros aprendemos cosas nuevas y vamos cambiando, ¿no? Nos vamos reconstruyendo, no somos iguales. ¿Y si a cuántos años llega la pubertad o la adolescencia? Bien, chicos, vamos a ponerlo así, ¿ya? La pubertad comienza alrededor de los 10, 11 años, puede variar dependiendo de las culturas, y bueno, como les decía, sería una primera parte de la adolescencia, ¿no? Entonces, la adolescencia propiamente, digamos que inicia alrededor de los 15, y va a ir acabando a los 18, 19 años, ¿no? De ahí ya uno se vuelve un adulto joven. No llega a entrar a la adultez, pero todavía un adulto joven. Un adulto propiamente no está. Vamos a pasar a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la capacidad de resolver problemas. Miss, una pregunta, este. También, esa cuenta de la deficiencia intelectual. Claro, Fabián, sí, muy bien. ¿Qué me decías, Yasmín? Que yo tengo mi tía, que se llama Mari, y ella tiene el lunar acá, en la camis, y por acá. Una acá tenía, y yo también tengo en el mismo lugar. Claro, son unas coincidencias que suelen pasar, chicos. Chicos, yo les comento que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas solo matemáticos. No, mi hijo, más psicológicos. Exacto, chicos. Es la capacidad de resolver problemas, pero en diferentes aspectos, no solo matemáticos. Exacto. Que no seamos buenos en matemática no nos hace menos inteligentes. Ahora continuamos. ¿Qué son los valores, chicos? Los valores están vinculados a cómo actuamos y sentimos. ¿Pero en relación a qué, chicos? En relación a lo que es bueno y malo. Chicos, tenemos valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto. ¿Otros valores también a unidad? Me acabo de dar cuenta que mi letra es cursiva. No te preocupes, Fabiana. Y también vamos a ir cambiando las letras a lo largo de todo el año hasta que encontremos una que nos gusta. Mis, yo ya cambié, ya yo ahora escribo letra imprenta, pero algo más raro. Yo antes hacía corrido, pero de ahí, desde tercer grado, empecé a hacer letra imprenta. Y yo también a veces hago letra imprenta. Yo varío cada día, mis. Por eso me dicen eso. Sí, todo bien, amor, me falta donde dice últimos valores. Por ejemplo, mis, ayer yo había hecho letra imprenta. Antes, ayer había hecho letra corrida. Y el lunes hice otra vez letra imprenta. Ah, ya me olvidé. No se preocupen, chicos, van a ir cambiando hasta que encuentren una letra que les guste y que sea raro. Lo que sí es que tienen que tener su... Mis, yo me di cuenta que un poquito mi rostro ha cambiado. Eso es muy cierto. Mis, pero... Mientras vamos creciendo, vamos cambiando. Chicos, voy a avanzar a la otra página. ¿Ya terminaron? Mis, ya terminaron. Les voy a dar un minutito, chicos, para que escriban. Así que hay que apurarnos para poder terminar la otra página, que también está bastante interesante, chicos. Mis, allá abajo hay un dice Pibida. Sí, ahorita vamos a ver todo eso, chicos. Por favor, terminen de escribir. Ya terminé, mis. Mis, ya terminé. Bien, bien, vamos a seguir, vamos a seguir. A ver. A ver, David, ¿te falta mucho, David? Estoy en seis minutos. Ya, un minutito. Once y seis, seguimos, chicos. Ok. Once y seis, seguimos. ¿Recuerdan que teníamos clases hasta las once y diez? Y todavía nos falta una página, chicos. No, ya terminé, mis. Son tres páginas. Ya, mis, terminé. Uy, mis, creo que hice el récord. Solo diez segundos en resolver inteligencia en valores. Ya, chicos. Voy a seguir la página, chicos. Voy a avanzar, David. Mis, voy a tomar captura para mandarles a mis amigos. Ya, muy bien. Gracias, Yasmin. Mis, va a haber tarea. ¿Va a haber tarea? Sí, chicos, va a haber tarea. Ya, chicos. Vamos a avanzar. Mis, esto que dice la actividad. Ya, chicos. Esto que dice actividad no lo vamos a hacer ahorita. No lo vamos a avanzar. Más adelante... ¿Esto es tarea? La actividad no la vamos a avanzar, chicos. Vamos a avanzar con cambios de... Aquí está. Cambios físicos y psicológicos de la pubertad. ¿Qué diferencia encuentras entre estas dos figuras? ¿Qué diferencias hay, chicos? Es que una es más grande y otra chiquita. Al ojo, Sianna. Entonces, ¿qué ponemos? Mis, creo que la otra es su antes y es su después. Parece. Claro. ¿Hay diferencias? Entonces, físicas. Mis, parece que sus caras son iguales. Claro. Uno es cuando era niña y ahora ya está adolescente, jovencita. Mis, dicen que cuando tú naces sigue con tu cara igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando tú naces, tu forma de cara está grande, va a salir igual. Claro, el rostro se va a mantener, pero chicos, se encuentren que también va a ir creciendo, ¿no? La distribución de grasita, por ejemplo, los cachetes también va a ir cambiando. Mis, yo me doy cuenta que de mi hermana su cabecita era bien pequeñita. Ahora me doy cuenta cómo creció a cabezota. Claro, chicos. Entonces, ¿ponemos qué? Diferencias físicas, tamaño, cabello. ¿No? Incluso en la ropa también ha cambiado. Es fraquito también mi hermana. Ya, chicos. Entonces, aquí está. La cara se puede decir igual. Falta la voz. También falta la voz. La voz falta. También, chicos, ahí lo agrega. Ya, chicos, vamos a avanzar con este último cuadrito antes de que nos den el tiempo. Mis, yo estaba en diferencias físicas. Chicos, pero ahí, diferencias físicas que habíamos dicho, el tamaño. Tamaño, cabello, ropa. Ropa, el rostro también cambió, ¿sí o no? A ver, chicos. Vamos a llenar el cuadrito. Este cuadrito igual ya lo tenemos en las diapositivas. Recuerden que pusimos las características físicas, ¿sí o no? A ver, vamos a llenarlo en estos últimos minutitos que nos quedan. En las mujeres que habíamos visto aparece la... La menstruación. Sí, bien dicho. Pero la primera menstruación se llama menarquía. Menarquía, de ahí, menstruación. Mister odiante. También que habíamos dicho, aparece... No se le escucha bien. Mucho. A ver, aparece una corrupción. Ventura y cadera y una más. Mi mamá y yo parecemos iguales que a mencas en los nombres, pero... Pero mi nombre lo dijo mi papá, que me llamara. Claro. Nos solemos parecer a nuestros padres también. Ya, chicos. Cuando tenía un profesor, entonces me dijo que... Ahí estás, Melina, y yo no me llamo Melina Peca. Así. Mis, este... ¿Podría poner para todos, para mandar a los que les faltan mis capturas? Mis... Claro, chicos. Chicos, por lo que... ¿Dónde pone su correo? Bien, chicos. Chicos, ustedes pueden ir llenando este cuadrito en base a lo que hemos avanzado, ¿ya? Ustedes lo van llenando. Y yo les mando ahorita mi correo. ¿Ya, chicos? Y luego te aliviamos las evidencias de lo que hicimos. Sí, chicos, mándenme las evidencias. Este cuadrito, este cuadrito. Este cuadrito ustedes lo van a avanzar solos en su casa. Ahorita traten de avanzarlo todo lo que puedan y me lo van a mandar a mi correo. Sí, la actividad. La actividad no la vamos a hacer, chicos. Mis, voy a poner para todos que quiero enviar algo. Para todos los correos que tengo ahí como PDF. Ahí están todos los correos de los profesores de cada curso. Ay, ahorita voy a subir mi correo. Un momentito. Yo quiero las capturas. Ya, chicos, la actividad también la van a hacer de tarea. ¿Te mandan hoy? Sí, dice, mencionan las características de tu personalidad y quedes en serio. Chicos, la actividad también va a ser la tarea. El cuadrito y la actividad. Sí, chicos. Me la mandan a mi correo. Ahorita se la estoy mandando a mi correo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La actividad. Ustedes lo pueden hacer en una hojita. Si quieren, se pueden dibujar a ustedes mismos. ¿Sí? Mientras más creativos sean, es mucho mejor. ¿Mis, en dónde hacemos? En su cuaderno, chicos. Lo hacen en su cuaderno. Aquí, el cuadrito del libro, sí lo hacen en el libro. La tarea, la actividad, la actividad en el cuaderno. Ah, pero dibujamos, nos dibujamos a nosotros. Sí, chicos. Se dibujan y escriben cuáles son sus características. Pero mandamos tu email. Que los hacen ser... Al costadito. Así es. Ya, chicos. Ahí ya les mandé mi correo. Fiorella, Gabriela, Silva, 21. Sí, es para que les envíe algo. Yo también, mis. Ya, chicos. Chicos, ahorita mejor en la otra clase le piden al profe. Porque ya estamos contra el tiempo. Ya hemos acabado. Ok, mis. Chao. Chao, mis. Chao, chicos. Por favor, avance su tarea. Mis, no cierre el aula. Mis, no cierre el aula. Nosotros vamos a esperar a una misa en el mismo y de... Mis. Ya, ya, chicos. Ahora esperar a la misa. Y apagar nuestros micrófonos y hacer su tele. Ay, ¿puedes llevar ahora? Ahora. Ay, no, 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 no. Eh, 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 eh. Hola, mis. ¿Cómo no? Creo que voy a crear... No está en tales docente. Solo está en... Creo que voy a crear un... Un PDF para todo el... Para todo quinto grado para que ahí mandemos todas las capturas. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron? ¿Mi hermano salió? No, dile que vuelva a ingresar a este Génesis. Dile, ¿sabe que... 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 Más tarde hablamos, ¿ya? Greci. ¿Quiénes se fueron? Gracias. 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 Buenas días niños, niñas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mish. 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 Prende a su cámara a todos, quiero verlos a todos. Lucía, no te veo. Ivana, tampoco, quiero conocerlos, a ver. Aquí estoy, profesora. Ivana. Buenos días, Mish. Buenos días, Génesis. Buenos días, Mateo. Gabriel, buen día. Jenice. Buenos días, Mish. Grace, buen día. Camila, Diego, buen día. Ivana, Axel, buen día. Buenos días, Mish. Alguna vez mi audio va a estar apagado porque al lado de ustedes están haciendo muchos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Camila, John, buen día. Lucía, Nicole, Lía, buen día. Buenos días. Yasmín, buen día. Raquel, Jimena, Alisson, Fabián. Lucas, no lo veo, Lucas. Valesca, buen día. Y Jeremy. Mish. Mi, mi. Mi, yo soy nueva. Yo soy nueva. Mish, mi celular. Mish, mi celular está bajo batería. No podré prender mi cámara. Ya. Por esta vez. Si no, no, no te voy a conocer. Bien. Soy la profesora Karina Miskari para ustedes. Me estoy leyendo el mensaje. Que está enviando coordinación. Así es que vamos a ordenarnos. Solamente intervienen cuando yo se los pida. Bueno, en el saludo es en conjunto. Y, bueno, los demás tienen que mantener siempre el audio cerrado, ¿ya? Hasta que se los mencione. Bien. A mi cargo va a estar el curso de valores. Vamos a tenerlo una vez por semana, todos los jueves, a esta misma hora. Como es el curso de valores, vamos a empezar por las intervenciones. Colocan la manito a aquel que quiere intervenir. Y quien me quiera hablar, por ejemplo, sobre los valores. Alguien que tenga una idea sobre los valores. Levanta la manita. Valores, misión, misión. Tienen que primero levantar la mano, ¿no? No voy a escucharlos a la vez. Fabián, a ver, Fabián. Los valores es como caracteres. O sea, es como ser solidario, ayudar a alguien, ser bueno, ¿no? Muy bien. A ver, este, Romeo, Romeo, tu intervención. Mis, los valores son muy importantes. Porque tienen que ser... Es propio de cada uno, ¿no? De cada persona. Sí, mis. Bien. Yasmín, intervenimos, quitamos la manita. Para mí, mis, los valores es como decir, respetar a nuestros mayores y ser educados. Muy bien. Después de participar, quita la manita. A ver, Axel. Axel. Y los valores, a mí me parece que son las virtudes. Ya, los valores son las virtudes. Entonces, estamos claros en que los valores son actitudes con las que crecen todas las personas, ¿no? Con las que crecemos todos. Y son principios básicos que aprendemos todos en su mayoría. Los valores básicos los aprendemos, pues, ¿dónde? En casita, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir una lectura para definir ahí, ¿no? Vamos a ver qué valores. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. No, señor. Vamos a ver qué... A ver, apaguen su audio, por favor. Alguien por ahí está hablando. Tienen que mantener el audio apagado. ¿Ya? Entonces, comenzamos para poder definir qué valores se encierra. Eh, la lectura que vamos a hacer. Ya, qué nos enseña, qué personajes hay. Bien. Vamos a comenzar. Yo comienzo. Ustedes escuchan atentamente y van siguiendo la lectura con la vista o con la mano. Con los dedos, ¿no? Bien. Dice, en el salón de clase. Lee atentamente la lectura y luego responde. Seguimos. El profesor de geografía preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Gumersindo Mesa? ¿Cómo? Gumersindo Mesa se levantó. Y levantó también un poco la voz. Pero en la casa me dicen Gume. ¿En la escuela también te podemos decir Gume? Y Gume se atrevió. Está bien. El profesor de geografía decidió. Listo. Y escribió en la ficha Gume. El salón rió. Era la primera vez que oían a Gume hablar. Él no comenzaba ninguna charla. No se metía en ningún grupo. Y a la hora del recreo siempre se quedaba estudiando. Pasó solo que el salón se riera para que Gume se desanimara de nuevo. Enterró los codos en el pupitre. Se tapó la cara con las manos. Fijó los ojos en el cuaderno abierto. ¿No? Y quedó convencido de que el grupo se había reído de su nombre. Cuando la clase terminó, todos salieron al recreo. Pero Gume no se movió. Ricardo salió a comprar un sándwich. Y regresó para terminar un trabajo. Ni se fijó en Gume. Se inclinó sobre el cuaderno y empezó a escribir. Los ojos de Gume se fueron hacia el sándwich. Y lo contemplaba fijamente. Ricardo agarró el sándwich. Le dio una mordida. Y fue entonces cuando vio que los ojos de Gume también habían mordido el pan. La boca de Ricardo masticó. Los ojos de Gume masticaron también. La boca dio otra mordida. Los ojos mordieron también. La boca paró de masticar. Los ojos de Gume miraron para saber qué había pasado. Se tropezaron con los ojos de Ricardo. Se asustaron. Regresaron corriendo hacia el cuaderno. De repente, Ricardo, con aire distraído, ofreció el sándwich. ¿Quieres? Gume no sabía qué responder. Acabó asintiendo. ¿No? Dos manos. Miró el pan. Le clavó los dientes. Puedes comértelos todo, dijo Ricardo. Y no había terminado de hablar. Cuando ya el sándwich había desaparecido. Ricardo salió del salón sin decir nada. Regresó con dos sándwiches más. Le dio una Gume. Se miraron. Comieron sin hablar. Y por primera vez, Gume habló con un compañero. ¡Upa! Nunca vi tanta mantequilla en Polopan. Comenzaron a conversar. Primero de la edad. Ricardo tenía 11 años. Y Gume ya iba a cumplir 14. Ricardo lo miró aterrado. ¿De verdad? ¿No los aparento? Bueno. Y Ricardo miró su pan. Gume era tan menudo que él había pensado que tenían la misma edad. Entonces hablaron de los estudios. ¿Sabes que yo era el primero de la clase en mi escuela? Dijo Gume. Otra vez Ricardo quedó aterrado. Durante aquellos primeros días de clase había notado que Gume no entendía nada. Por eso fue que gané la beca para estudiar aquí. Dijo Gume. Ricardo solo dijo. Gume se rió a medias. Escuela de ricos. Como le decimos. Suspiró. Había terminado el sándwich. Pero ¿sabes? No sé cómo van a ser las cosas. ¿Cuáles? Creo que no voy a resistir la presión. Aquí los estudios están más adelantados. Todo es distinto. No sé. Solo sé que hasta ahora no he sido capaz. Y lo peor es eso. Miró el cuaderno con gesto de fastidio y de frustración. Las tales matemáticas. ¿No hiciste la tarea que nos pusieron? ¿Y cómo? No entiendo nada. Ricardo miró la hora. Yo ya casi acabo la mía. ¿Quieres que te explique después? La cara de Gume se veía tan contenta que a Ricardo le pareció mejor fingir que no se había dado cuenta. Se volteó hacia los cuadernos y comenzó a escribir. Ese día solo alcanzó para darle una corta explicación a Gume. Pero al día siguiente se tomó toda la hora del recreo para explicarle mejor. Era la primera vez que le daba clase a alguien. Y por lo visto le gustaba. Ni se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando la campana sonó. Incluso se asustó. ¿Ya? Y Gume dijo. Oye amigo. Entendí todo lo que me enseñaste. Creo que vas a tener que ser profesor. Y al día siguiente Ricardo siguió explicando. Y Gume se fue animado. Sí, ahora entiendo. Bien. A ver chicos y chicas. ¿Les gustó la lectura? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis, mis. Muy bien. A ver. ¿Cuántos personajes tenía el cuento? Gato, Gume. 3, 3, 3, 3. Gume, Ricardo, el profesor y sus compañeros. 3, 3, 3, 3. 4. Son 3 profesores. Gume, Ricardo, profesor y compañeros. A ver, Leonel. Le está levantando la manito, Leonel. A ver. ¿Qué? A ver, Leonel. Me vas a responder qué valor, ¿no? ¿Qué valor encuentras en la lectura? En la lectura encuentro el valor de la solidaridad. ¿Qué más? ¿Hay algo más? La amistad. La amistad, muy bien. ¿Y el compañerismo? El compañerismo. Jasmine, ¿estás de acuerdo o algo más? Yo estoy de acuerdo con los valores que mencionó mi compañero Leonel. Muy bien. Estamos de acuerdo, entonces. ¿Con qué personajes te identificas, Génesis? ¿Con qué personaje te identificas, Génesis? ¿Con qué personaje te gustaría ser, en todo caso? Fabián, ¿te gustaría ser alguno de los personajes? Fabián, ¿qué está levantando la mano? Mis, mi ángel no funciona bien, pero mis, solo quiero decirte que cuando alguien ya le dé la palabra para que pueda hablar, que bajen la mano porque si no puede haber confusión. Sí, eso les mencioné. Una vez que intervengan, tienen que bajar la manito. Bueno, tú estabas con la manito, por eso te invité a hablar. Bien, solamente queda Leonel, que no ha bajado la manito, parece que quiere intervenir. ¿De cuál de los personajes te harías amigo, Leonel? Mis, yo de Ricardo. Ricardo, claro. ¿Y te gustaría ser como Ricardo, entonces? Sí, porque algunas veces le enseño a mi hermana cuando no entiendo su tarea. Ah, bien. Entonces, digamos que el personaje que se parece a ti es Ricardo. Sí, mis. Bien. A ver, ¿alguien me podría decir qué aprendieron de la historia? ¿Cómo última intervención? ¿Yasmín? Yo, mis, te quería decir que, mis, yo aprendí que debo a respetar a todos mis compañeros, si no, por lo tanto, de sus características, de sus defectos, ni de su... Le di el pase a Yasmín. Le di el pase a Yasmín. Este, yo lo que entendí es que yo, o sea, debería aprender a respetar a nuestros compañeros y nada más mis. Claro, ser solidario, ¿no, Lucas? Ser solidario con nuestros compañeros. Claro, muy bien. ¿Qué aprendiste de la lectura? Que hay muchos valores y no deben juzgar a los compañeros, mis. Muy bien. ¿Romeo? Que hay que ser amables, mis, con los compañeros y no juzgarlos. Muy bien, Romeo. Quitamos la manito. ¿Leonel? Sigue con la manito. ¿Va a intervenir? ¿Leonel? No, mis. Ya, quita la manito, entonces. Ya, bien. Bien, vamos a completar. Todos están con su compendio. La página 244, creo que es el color rojo, el libro de valores. A ver, ayudan ahí con sus compañeros, los que no tienen ahí a la mano. Ya, página 244, todos. Ya, vamos interviniendo. Yo les voy mencionando. Y ustedes van respondiendo. A ver, nivel lexical. Vamos a ver lo que significa, ¿no? Cada palabra. Dice, relaciona la palabra con su significado, uniéndola con una línea. Dice, bastó. ¿Qué será bastó? A ver, quién. A ver, tres, cinco lecturas, cinco significados. ¿Qué será bastó? Levantó la mano. A ver, no lo veo. Dos participantes. Ya, a ver, Valesca, bastó. Luego, Antonio, desanimar, ¿sí? Que fue suficiente. Suficiente, ¿no? Fue suficiente. Ya, a ver, Antonio. No, este, Alison. ¿A quién le mencioné? Quitó la manito, creo. Ya, Axel. No, mi hija había levantado la mano. Solo que ya la había quitado. Ya. Axel, desanimar. Desanimar, Axel. Bien, ya. Ya, a ver, Alison. Beca. Beca es contribución económica para estudios. Muy bien. La siguiente, Antonio. Frustración. Y Romeo aparentar. Frustración. Antonio. Axel, ¿guien terministe? Antonio, estoy esperando. Frustración. Antonio, Isaac. Durán. Antonio. Mira, Antonio, no está en su silla. Y, pero tiene la manito levantada. Ya, vamos a, sí. Menos un punto, Antonio. Jean Paul, dime frustración. ¿Qué será? Antonio. Oh, perdón. A ver, Jean Paul. Me dice, por favor, Antonio. Muy bien. Ya, ahora este, eh, Rodrigo. Rodrigo, aparentar. Aparentar. Privación de lo que es, C. De lo que se ve, ¿no? Sí, de lo que se ve. Aparentar. Sería privación de lo que se ve, ¿no? Está aparentando otra cosa. Ya vamos. Bien, ahora sí, todos terminados. Quiten la manito o para la siguiente intervención. A ver, seguimos. Vamos a bajar. Luego voy a borrar lo que ya he escrito. Identifico. Dice, subraya el sinónimo. Mientras voy borrando. Y hay dos participantes. Voy a borrar primero. Luego, aquí. Dos participantes. A ver. Axel. Dice, vamos a subrayar el sinónimo de la palabra. Gume acabó asintiendo. ¿Qué será asintiendo su sinónimo? Jugando, aceptando, llorando. A ver, Axel. Aceptado. Aceptando su sinónimo. Muy bien. Sí. A ver, Fabián, me dice la segunda parte. Eh, mis, Ricardo lo miró aterrado. Eso significa espantado. Claro, espantado, aterrado. La número tres, Raquel. Ricardo agarró el sándwich. Eso sería, cogió el sándwich. Agarró. Cogió, ¿no? Cogió. Ya, quiten la manito los que ya están interviniendo, por favor. Axel ya intervino. Mateo. Mateo la cuatro. Luego Camila la cinco. Es conversación, mis conversaciones. Ya, la conversación. Muy bien. Camila la cinco. Camila. Claro, soportar. Muy bien. Seguimos entonces. Sí. Escribe la letra que corresponde, ¿sí? Ah, es que acá en el salón hay dos Camilas. Ah, ya, ya, ya. Entonces, tengo que mencionar nombre y apellido. De las dos son sus primeros nombres, para que puedan usar solamente su primer nombre, alguna de las dos. Sí, ya, también hay dos Mateos. Yo también soy un Mateo y también hay otro Mateo. Ya, ya, y también tienen, este, son sus primeros nombres. A ver, mi primer nombre. Porque ahí también se puede cambiar el nombre, a veces se cambia por su segundo nombre, en todo caso. O me pongo el segundo nombre, Miss. Miss, yo me pongo mi segundo nombre, para no confundir. Claro, mejor. Yo me llamo Yasmin Kiara Maníuca Rivera, Miss Karina. Ya. Bien, seguimos, a ver, sigue Rodrigo. Rodrigo seguramente que ya sabe la palabra desanimar. Según las letras del alfabeto, la número uno sería la letra A, ¿no es cierto? La N, la I. A ver, ¿qué palabra será? A ver, Rodrigo, ¿ya encontraste la palabra desanimar? ¿Qué vamos a encontrar? Dice el antónimo, ¿ya? El antónimo a desanimar. Animar. ¿Qué palabra es el antónimo a desanimar? Animar, Miss, animar. Coincide con las letras, a ver, los demás tienen que verificar, ¿eh? Ah, el segundo. Sí, Miss. Ya, a ver, bien, está bien. A ver, aterrado, ¿quién interviene? Manito, manito, nadie abre el audio. Rodrigo, Rodrigo, ya, Rodrigo aterrado. A ver. Quita la manito, entonces. Quiero ver las letras. A ver, vayan completando los demás a ver sus letritas. El antónimo, Miss, ¿no? Sí, es el antónimo. Voy a hacer aterrado. Tienes que guiarte, tienes que guiarte de, aquí están enumeradas, ¿ves? ¿Qué letra está en el orden veintiuno? ¿Qué letra está en el orden diecinueve? ¿Qué letra está en el orden uno? Obviamente la A. ¿Qué letra estará en la número catorce? ¿Ya? Entonces tenemos que completar eso. A ver, la veintiuno, ¿qué letra es? ¿Qué letra comienza? A, B, C, D, E, M, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, Ñ, J, P, Q, R, S. ¿Será la S? Bueno, ahí estamos contando la S, ¿no? El abecedario, Miss. Sí, sí, del abecedario, el orden que tienen. Ahí van colocando las letritas, ¿ya? Para descubrir el antónimo. ¿Estamos? La T es la primera, 21 es la T. La 21 es la T. ¿Ya? ¿Quién tira? Yo creo que no, porque después de la T, no sé qué es. A, B, C, D, E, F, G, H, T, K, N, 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 O, P, Q, R. R, Miss R en la 19, R. Ahí está, la R. Y a ver, Miss, en la... En la... Este, ese cuadro en blanco me podría un poquito... Sí, bajarlo, porque si no, no se puede ver. Sí. Miss, el de la 29 y 19 sería... La 21 creo que es la S, ¿no es la S? No, Miss es la T, la T es... Y la 19 sería R, y la A, el 1 sería A, sería T, 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 T. Aterrado. Aterrado. Miss, en aterrado, tranquilo. H, I, J, K, L, M. Ya consiguió. A ver, ¿su nombre de quién encontró? Miss, yo, Valesca. Valesca. Quinto grado. Las intervenciones de Valesca, y bueno, ya noté ya de los que han intervenido. Bien, ahora vamos por la palabra aparentar. A ver, no veo manitos. ¿Quién ya lo está haciendo? ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ya lo hizo? Sí. Miss, en la 20 sale... A ver, yo ya hice. Ya, a ver, dime tu nombre y... A ver, Allison. Ya, dime Allison. No, Miss, se llama yo Ximena. Ximena Ximena Aparentar, el antónimo de aparentar Descubrir Descubrir Ya A ver este Ximena Ximena ya, estaba viendo ahí una manito ¿Quién hizo fingir? Alison Díctame Y salió sinceras Sinceras Aterrado es tranquilizado Aterrado es tranquilizado Claro, a ver tenemos Tres, seis, nueve Nueve letras Tres, seis, nueve Ah, aquí nos falta algo Sí, es tranquilizado Es tranquilizado Claro, porque tiene que coincidir Con el número de letras Con el número de letras Era tan chiquito Y no me dio cuenta que estaba muy largo Muy bien Se ve que estás atento ¿Quién descubrió? Yo, Miss Fabián Adrián Muy bien Fabián No, Adrián Fabián Miss Es que por eso Estaba muy chiquita Por eso creí que era una oración Pero Pero como no sabía Miss Miss Voy a, este A ver Esto no, ¿no? No Ya, tranquilizado Ya, ahora sí Continuamos Voy a borrar Para seguir Bajando Para seguir completando Ya Vamos a ver el nivel literal Nos menciona Dice Escribe las características De los personajes del cuento Y extraelas del recuadro A ver La edad de Gume A ver ¿Quién se acuerda? La edad ¿Y cómo es? 13, 13, 13, 13 11 12 13, 13 11 14 La manito 13 A ver Vamos a comenzar Por Rodrigo Rodrigo Los demás Apaguen su audio Los demás Apaguen su audio Es 14 Rodrigo La edad 14 Muy bien 14 A ver Yanis ¿Cómo es? Una Mis La edad de Gume No es 14 Es 13 Ah, ya Es 13 Yo había dicho hace rato No, mis Es 11 ¿La edad de Gume? ¿Cuál es? 11 11 Claro, es 11 14 Es la de Bueno La de Ricardo Gume Ya Ahora dime Yanis Dime Una característica Me dice Yanis Otra característica Raquel Y la tercera característica De Gume Me dice Valesca A ver Comenzamos con Yanis Una característica Yanis De Gume Sí, estamos con Gume Primero Pobre Yanis Yanis Ni es así Inteligente Él Inteligente ¿No? En su colegio Estaba dentro De los primeros Puestos Gume No tiene 11 Años Tiene 13 Años Tiene 13 Años Ahorita lo acaba De leer Otra vez Ya ves Ya es inteligente Ahora Aquí más le dije Raquel ¿No? Tímido Ya Raquel Otra característica Tímido Tímido Muy bien Y su compañera También Que le dije Va quitando La manito Otra característica ¿A quién le dije ¿A quién le dije? ¿A Valeska O a Leila? Leila, ¿no? ¿Cómo? A Valeska Misa Valeska Le dijiste Humilde Ya, ¿Valeska? Humilde 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 Muy bien Ya, ahora vamos a ver Yasmin Yasmin La edad de Ricardo Y Axel Y Axel Una característica Yasmin ¿La edad de Ricardo? Eh, once Mis, once Claro Ah, Ricardo era el menor Pues, ¿no? Yo me estaba confundiendo Sí Aparentaba, claro Menos edad Porque era bajito ¿No? Ahí no hemos puesto Esa característica Mis, ¿cómo es? Era Bajito Era Era A ver, ¿cómo es? Ahí teníamos ¿No? Humilde Mis Humilde Solidario Y sociable Muy bien ¿Quién Mencionó Las respuestas? Yo, Miss Yasmin Que era Mañuelco Rivera Muy bien Humilde Solidario Y sociable Inteligente A cambio Gume era tímido Porque era como Decir Era nuevo En el colegio Como sacó beca Se trasladó A un colegio Más avanzado Claro Muy bien Ya A ver Los que han intervenido Quiten la manito Ahora Axel Dice Recuerda la lectura Y completa las ideas El profesor enseñaba Geografía A ver Matemática Geografía Geografía Claro Geografía Ya A ver Liam El nombre y apellido De Gume es Gumercindo Mesa Mesa Yo tengo ¿Cómo se llama? Yo tengo La huevo Se llama Gumercindo Mesa Pero de cariño Le dicen Gume Entonces su apellido Es Mesa Gumercindo Mesa Ya A ver A ver Por favor Para la intervención A ver Vamos a escuchar A Jan Paul Jan Paul Todos salieron al recreo Pero el que no se movió Fue Gume 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 Hay dos Este Jan Paul También Hay dos Jan Paul Ya Rodrigo La última Ricardo salió a comprar un Sandwich ¿Cómo se escribe? Sandwich ¿Sí? Sandwich Sí, Misa Así se escribe Muy bien ¿Y a dónde se fue? ¿Qué es escrito? ¿Desapareció? Me hizo un fantasma Se lo llevó Sí, fue Se ha infiltrado Alguien Se desapareció Mi sandwich Se comió Mi sandwich Alguien debe estar Con hambre Ya, los que han intervenido Quíten la manito O bueno También puede estar ahí Yo veo Quienes ya Intervinieron Ya, seguimos Voy a borrar 5, 4, 3, 2, 1 Pero Seguimos Tenemos esta hoja Y dos Quiero ver para Uy, tenemos varias Así que vamos a correr Vamos a avanzar Bien A ver Organizo Ordeno secuencialmente Los hechos Escribiendo del 1 al 5 A ver Axel Axel Mateo Raquel Rodrigo Y Yasmín Gracias Axel Comenzamos ¿Cuál es el 1? En ese orden ¿Ya? Axel Me dice Dónde es el 1 Mateo Dónde es el 2 Raquel Dónde es el 3 Rodrigo Dónde es el 4 Y Yasmín Dónde es el 5 Ya Axel Comenzamos ¿Cuál será 1? Los niños se ríen La primera vez Ricardo Ayuda El profesor Escribió la ficha Excelente Ya ¿Quién sigue? También ¿Quién sigue? ¿A quién le mencioné la 2? No sé Yo lo sé ¿Qué seguirá? Gume se siente avergonzado Ricardo ayuda a Gume Los niños se ríen La primera vez que oyen Hablar a Gume ¿Cuál será? Raquel Como estás con la manito levantada Quieren intervenir Los niños se ríen Es la primera vez Claro Porque al escribir ¿No? Ajá Al escribir Eh Su nombre Los niños Se rieron Muy bien ¿Y a quién le dije ¿Quién sigue la 3? Rodrigo Ricardo Ayuda a Gume Explicando las elecciones No creo Gume se siente avergonzado Y desanimado A ver ¿A quién le dije? Por eso Tienen que anotar El orden Que les he mencionado A mí me dijiste Es 4 Falta todavía Ya Rodrigo es 4 Eh Yasmín Es la última Mateo Mateo ¿Mateo la 3? ¿O Axel? Axel 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 Yo puedo Este Adelantarme en una ¿Qué era la 3? Ajá Yo puedo resolver La 3 sería Gume Gume se siente avergonzado Y demasiado Y desanimado ¿Qué sería el orden? ¿Qué sería el orden? ¿Qué sería el orden? Claro La 3 sería Gume se siente avergonzado Y demasiado Muy bien Muy bien Yasmín Ajá Bien Ahora sí Rodrigo Ok La 4 sería Ricardo ayuda a Gume Explicándole las lecciones Muy bien Muy bien Rodrigo 4 Y la última Yasmín Mis Gume se siente animado Por saber Si Ah ya Ya Mis 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 Gume se fue animados Porque ahora Porque ahora Ya había entendido Ya Claro Ya había entendido ¿No? Bien Mis Mis Puedo decirle Que La 2 Creo que no es Porque Debería ser Primero Ricardo ayuda a Gume Explicando las lecciones Y después los niños se ríen Es la primera vez que oyen Hablar a Gume No de Gume Ajá Si no Si no que No mis Camila está mal No está bien Está mal Está bien Ricardo la ayuda está mal Camila Mis 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 Camila Porque cuando el profesor Cuando el profesor Menciona su nombre De Gume Cuando el profesor Escribió la La ficha Gume Así reciente Se rieron Se rieron Por su nombre Mis Mis Claro Este Podría decirte La respuesta De De Comprendo ¿Quién? A ver Rodrigo está con el audio Prendido Y Yasmín también Así es que no sé Quién de los dos Ya Yasmín ¿Por qué los alumnos Se rieron? Porque Este Al escuchar Su nombre De Gume O sea Se rieron El nombre Al escuchar El nombre De Gume De Gume Ya porque Escucharon Porque Escucharon Escucharon El nombre De Gume Aunque no era Su nombre Si no era Un este ¿Cómo le llama? Al escuchar Su nombre Apodo Gume Apodo Gume Se rieron Más que nada Cuando dijo Pero me pueden decir Gume ¿No? Cuando dijo Se llamaba Gumer Sínope ¿Qué pensó Gume Cuando escuchó La risa De sus compañeros? Se sintió Muy avergonzado Y estuvo desanimado Durante toda la clase Claro Muy bien Entonces ¿Qué pensó Gume? Cuando escuchó La risa De sus compañeros Se sintió Estaba Avergonzado Se sintió Avergonzado Se sintió Avergonzado Y desanimado Y desanimado Durante la clase Durante la clase ¿Qué hizo Este Ricardo Con el sándwich? ¿Qué hizo Raquel? Raquel Lo compartió Con Gume Hay dos Que están con el audio Uno Lo compartió Con Gume Lo compartió Con Gume Compartió Con Gume Luego Antoinette ¿Ya? La número Cuatro Antoinette Yo quería Ser la número Cuatro Ya deben Estar escribiendo Para no trazarse La cuatro ¿Por qué Gume Estaba en la escuela De ritos? Le dije A ver Díctame De Romeo Le dijiste Camila No Camila Acabe tu audio Romeo Camila ¿Por qué Gume Estaba en la escuela De ricos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una? Así cortito Nomás nos respondemos ¿Por una? ¿Por qué estaba en la escuela De ricos? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? ¿Qué le dieron? Una beca Una beca Ajá Bien Bien ¿Ya está? ¿Todos copiaron? Para continuar Sí, sí, sí Está muy bien Porque todos Ya están llenando Ya se están adelantando ¿Ya? Quedamos en la cuatro Seguimos a la cinco Voy a borrar Y a la cinco Dice ¿Cómo se sentía Gume En su nueva escuela? A ver Me va a decir Lucas Lucas No he intervenido Lucas Lucas ¿Cómo se sentía Gume En su nueva escuela? Tímido Mis Gume se sentía tímido En su nueva escuela Se sentía tímido Ya Solamente eso vamos a colocar La número seis Que me explique Creo que se sentía tímido En Gume Porque Belinda Estás hablando Y no me has levantado la mano No tengo ni una manito contigo A ver Dime Yanis Yanis La número seis Ya que estás con la manito Ahí Yanis ¿Qué hechos Que cuenta Gume Sorprenden a Ricardo? De que Él tiene Trece años Iba a cumplir Catorce Por la edad ¿No? Por la edad Que tenía ¿Hay algún otro Hecho que lo sorprende? Que asintió Nomás y dijo Por la beca No pero antes De la beca ¿Qué era? ¿Por qué le dieron la beca? Porque dice Según él Porque dice Que era uno De los mejores De los mejores Alumnos De su anterior escuela Ajá Porque era uno De los mejores Alumnos De su anterior escuela De su anterior escuela Bueno Esa es la Número Seis A ver La número siete Me va a mencionar Hoy estoy tapando Voy a jalar más Ya A ver La número siete Romeo Está el único ¿Qué acciones positivas Realiza Ricardo? ¿Qué acciones positivas Realiza Ricardo Romeo? La humildad Y compañerismo Ya La humildad ¿No? Definir Aunque Aunque Ricardo también Era Era curioso Estaba Claro Mis Y lo demás Va a ser Tarea A ver ¿Qué hora estamos? Ah ya A las doce Ya A ver Sí Quedaría Para ustedes Lo que es Produzco Piensa y contesta ¿Cómo te hubieras Comportado tú En lugar De Ricardo A ver Romeo Ya que estás Con la manita Todavía ¿Cómo te hubieras Comportado tú En lugar De Ricardo Del mismo Modo O diferente Sí También Me habrá Hubiera sido Humilde Y me habrá Acercado A él Ya que no tenía Tantos amigos Claro Eso ya es Personal ¿No? Cada uno de ustedes Tiene su propia Respuesta Para ello Porque no podemos Adivinar Cómo Se puede sentir Se puede sentir Cada uno de ustedes Es diferente Su reacción ¿No? Pueden haber actuado De otra manera ¿Por qué crees Que Gume Deseaba tener Unas buenas notas? ¿Para qué crees Que quisiera tener? A ver ¿Qué es lo que Piensan ustedes? ¿Por qué Querría tener Elas buenas notas? Para mantener La beca Exacto Claro Pero solamente Para eso Será para Senderse bien También No podemos Pensar En que Solamente Por ese Bajo ¿No? Para también Sentirnos bien Antes había Levantado la mano Y no habías Hecho caso Entonces pensé De que No iba a poder Responder Entonces bajé La mano Ah Ya Fabián Entonces La que sigue Ya está ¿No? Ya copiaron Todos Bien Es personal Eso de Cómo te hubieras Sentido Ya Y lo demás Para tarea Y nos puedes Enviar Ya tú Sí A ver Uno Dos Dos hojitas Queda para ustedes Voy a dejar De compartir Y para mi Asistencia Les quiero Dejar Una Este Les quiero Dejar Una captura De pantalla Ya Para lo cual Todos tienen que Estar mirando La cámara Ahorita Les aviso Ya Voy a escribir Mi correo Primero Mis Puedes poner Para todos Pueden enviar Algo Mis Los correos De todos Los profesores Sí Además Me imagino Que se les ha dado Ya Ahora sí Todos A ver Atentos Todos Mirando La pantalla Voy a guardar Primero La captura Anterior Que tengo Del grado Tercero Del tercer grado Pero Dale Dale Y somos quinto grado Quinto grado Un ratito Este Hoy estamos El cuatro De marzo Ya Ahora sí Captura 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 De pantalla Cinco A ver Todos Captura De pantalla Todos Haciendo Caritas Saludando A ver Cinco Cuatro A ver Lucas No estás En la pantalla No te voy a poder ver Para hacer la captura De pantalla Muy bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí va Bien Quinto Quinto grado Quinto grado Muy bien Chicos Entonces Espero que Les haya gustado La lectura Y hayamos aprendido Mucho En esta lectura Ser solidarios Y algunos otros valores Más que debemos De practicar Cuídense bastante Una pregunta Mis La página 247 Y 248 Es tarea Sí Lo que ha quedado Las dos hojitas Bueno Lo termina La pregunta Que me dijeron Tres De seleccionados ¿Sí? Chao 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 Chao